No te olvides que yo somos amigos y me duele acerca a ti lo que pides sin hablar No te olvides que soy mi hombre en el hierro y hay nadie en mi mente Cuando era de una noche no se irá procurando pasados y acercándome con cuando te voy a besar Y me absorbas en reuniones de vaciador y entre besos bailados Que la corriente empieza a hablar La vocación La vocación En tu tierra mirada La vocación En tus padres palabras La vocación La vocación En tu cuerpo hay querido La vocación En cualquier movimiento hay una vocación En tu adiós y un beso hay una vocación No te olvides que yo somos amigos y me duele acerca a ti lo que tanto pides sin hablar No te olvides que soy mi hombre en el hierro y hay nadie en mi mente Por lo que tanto pides sin hablar Por lo que tanto pides sin hablar No te olvides que soy mi hombre en el hierro y hay nadie en mi mente Y acercándome con cuando tú ya me sabes Y absurdo el reunido desgraciado Y en regues de la voz Que la gente empieza a aprobar la oración Que en un solo Señor aprobar la oración Que cumpliera mi amor aprobar la oración Que en un solo Señor aprobar la oración La oración Tu alma requeriendo la oración Y en cualquier caminamiento la oración Y en poder hacer un beso la oración La oración Y en cualquier caminamiento la oración Provocación En tus ojos hay clara provocación En tu tierra mirada provocación Y en tus ojos hay clara provocación Y en cualquier caminamiento la oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!